El pescador, la pescadora. El pescador, la pescadora. El surfista, la surfista. Nadar, nadar. Saltar, saltar. Hacer buceo, hacer buceo. Hacer surf, hacer surf. Hacer surf, hacer surf. Hacer buceo, hacer buceo. Saltar, saltar. Nadar, nadar. El surfista, la surfista. El pescador, la pescadora. El pescador, la pescadora. Remar, remar. Remar, remar. Navegar, navegar. Pescar, pescar. Los manguitos, los manguitos. El trampolín, el trampolín. El trampolín, el trampolín. Los manguitos, los manguitos. Pescar, pescar. Pescar, pescar. Navegar, navegar. Remar, remar. Remar, remar. Remar, remar. Remar. Las aletas. Las aletas. Las gafas de natación. Las gafas de natación. El socorista, la socorista. El socorista, la socorista. El gorro. El gorro. El gorro. El gorro. El gorro. El socorista, la socorista. El gorro. El gorro. El gorro. El gorro. Las aletas, las aletas. Las aletas.